que tal amigos vosotros sólo podéis ver lo que tengo delante y a los lados por el suelo estoy rodeado de arces palmatum de arce palmatum arces que si sabéis son originarios del japón y que dan su nombre al palmateado de su hoja que parece una palma entonces fijaros os voy a enseñar un poquito más de cerca y diréis por qué nos enseña hoy arces bueno es para contestar una duda que me preguntaba un chico hace ya algún tiempo sobre arces sobre cómo reproducir los arces bueno os voy a decir y espero que sirva estoy pinzando eh normalmente hay que pinzar todas las puntitas los ápices se pinzan ahora que aún no se han hecho madera aún no han linificado bueno a lo que iba los arces sólo se pueden reproducir mayormente los arces japoneses aclaremos no son arces europeos ni americanos el arce japonés se suele reproducir bien por dos vías esencialmente son las básicas que es por semilla algunas algunas variedades se consiguen por semilla no todas algunas de estas variedades que se consiguen por semilla es bastante difícil eh tiene un índice de de la germinación de las semillas muy bajo es decir que podemos plantar muchas muchas semillas y a veces no conseguir ninguna plántula o muy pocas y otra es el injerto eh injertar eh los arces para conseguir variedades pues injertamos normalmente se injerta en el palmatum base el palmatum más sencillo pues eh sirve como patrón para injertar otras variedades eh los que estáis viendo este vídeo seguramente eh estaréis diciendo que no con la cabeza o diciendo te falta una que es el esqueje pues no no me olvidé del esqueje el esqueje si bien se consiguen eh plántulas a través del esqueje acaba de pasar una mosca blanca por aquí pues estos esquejes después de arraigar no tienen una vida más allá de los diez años es decir eh podemos esquejar eh el árbol va a arraigar va a conseguir conseguiremos un tamaño bastante adecuado pero a los diez años este es diez once años no mucho más allá se mueren llega un momento y vemos que el árbol se apaga y se muere esto es porque eh los árboles que se consiguen por esqueje los arce palmatum pues eh el sistema radicular es muy débil entonces se va debilitando con el paso de los años ya lo digo tiene a los diez años se muere entonces quien quiera esquejar bien podéis esquejar os va a salir el árbol pero sabéis tenéis que saber que ese árbol va a durar muy pocos años no va a ser un árbol muy longevo entonces si queremos tener un árbol diez años once años doce años y después que se nos muera pues es nuestra elección eh para conseguir arce palmatum ya lo digo por semillero o por injerto y ahora vamos a ver un poquito más de cerca estos árboles que eh yo los tengo muchas veces me preguntáis que sustrato eh utilizo yo yo eh desde hace muchos años si me seguís podéis ver los árboles están sanos si me seguís hace años vais a ver que los árboles los suelen mostrar año a año y siguen ahí vivos eh algunos dirán bueno igual podrían estar mejor o peor pero los árboles siguen sobreviviendo año a año hay árboles que llevan muchos muchos años conmigo y eh lo único que hago es un trasplante algunas veces anual otras veces cada dos años y vamos cambiando la maceta y el sustrato es el mismo es un sustrato compuesto de turba rubia, turba negra, arcilla, aquí en Galicia le llamamos sabre y eh arena a veces de obra la maceta tamizada bien limpita de una granulería de un diámetro de 3 a 4 eso lo mezclo todo y ese es el sustrato que utilizo para mis arces y ahí los veis los vais a ver más de cerca ahí están ahí siguen sobreviviendo ahí siguen creciendo eh vais a ver seguramente las hojas algo de pulgón lo estoy tratando eh hubo calor ya muy tempranero y brotes y hubo aparición de pulgón como estoy tratando de utilizar insecticidas ecológicos el insecticida ecológico es un poquito más lento necesita más dosificación eh repetir las dosis tres o cuatro veces cada siete días pero al final conseguimos que el medio ambiente no sufra que se acaban muriendo la las plagas que tienen y el árbol se hace más fuerte a y resistente a siguientes plagas bueno hasta aquí este vídeo estoy subiendo los vídeos en trozos porque parece ser que la gente no le gustan los vídeos tan largos pues en vez de hacerlos seguiré haciendo montando los vídeos pero alguno lo haré en partes esta es la primera parte de este vídeo de arces que era para aclarar una duda y de paso mostrar a dos de abril del de marzo perdón como dos de abril a dos de abril marzo no tiene nada que ver si pasamos el mes cuesta pasar de mes a mes a dos de marzo del dos mil catorce os muestro en esta primera parte del vídeo una vista general y ahora vais a ver más de cerca estos tres eh arces y los que ahora no pueden ver que están por el suelo es parte de mi colección tengo más pero me es una liada sacarlos de donde están entonces moví estos pocos pero aún tengo más eh y y y y